bienvenidos al barquito donde vamos a pasar dos noches y tres días una bolsita para comer, los chalecos, un poco de imprevisto, empantarlo, que es justo profesional, por si hay que arreglar algo como está el agua arriba no te callas ahí tenemos otra camita pues al final podría haber un enemigo más feliz un espejo una ducha las chicas ahí, bien, importante el baño y ahí está la cocinera hola tranquilito, ¿no? muy bajadito disfrutando de la servita y ahí está la cocinera Muy bueno, muy bueno. Garotito, garotito, garotita. ¡Madre mía gente! ¿Dónde están los pescadores? ¿Eso pescadores? Entonces usan ese tipo de pescadores para obtener pescadores. ¿Qué tipo de pescadores? Pescadores, pescadores... Estos equipos... Estos equipos a la medida. Sic selection son stand! ¿Le tengo que pre省 eyestías en esto? Podemos hacer es una otra opción. Trodell вп�, esas Marion杯as... ¡Concif. Pana b mano. Pana borta. ¿Qué significa que es una nueva meta? ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! El pecado es así. Nuestra nombre es Terri. Él nací en 19… ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Alzoñita, eh! ¡Mangos! ¡Los verdanitos! ¡La base que nos falte! ¡Y aquí nos ha puesto tempeh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Te gustan como mi McGraw!